Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Hoy es bastante normal encontrarnos con una gran variedad de clones o replicados de dispositivos de primera marca. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado en este sentido porque no es raro que las personas compren a precio de original un dispositivo clonado. En el caso del Samsung Galaxy A9 es relativamente complicado que te hagan confundir y lo logren pasar por uno clonado. Porque si vamos al caso el dispositivo tiene unos materiales de construcción premium prácticamente de vidrio y metal de una calidad impresionante y posiblemente entra sin muchos problemas en la gama top de Samsung. En este video tutorial de mira cómo hacerlo te enseñaremos a cómo saber si mi Samsung A9 es original o un clon. Obviamente si lo miramos así nomás, a simple vista, darse cuenta que es un clon no es precisamente una tarea sencilla. Pero cuando comenzamos a tocarlo, a examinarlo detalladamente, no pasa demasiado tiempo hasta que nos damos cuenta de que no estamos frente a un original. Como dije anteriormente, este móvil es uno de los premiums de Samsung con materiales de primera calidad. Algo que no es precisamente fácil de imitar. Además de que en caso de lograrlo, imitarlo al precio del clon sería muy elevado. Para detectar si es un clon, lo primero que vamos a hacer es tocar y mucho. La idea es que intentes reconocer los materiales de construcción. Cuando es plástico, como cualquier móvil, te das cuenta. El A9 es original, es de metal. Igualmente podemos seguir. El sistema operativo de los clones casi siempre es Android 4.4. Mientras que los últimos modelos, especialmente el A9, viene ya con Android 6.0 Marshmallow. Puedes verlo en Acerca de este dispositivo desde Ajustes, porque incluso se puede camuflar en cuanto a diseño la versión de Android. Así que a tener cuidado. Pero la forma más efectiva es sin dudas, gracias al e-mail. Lo que tenemos que hacer es marcar en el teléfono asterisco numeral 06 numeral. Y aparece el número de e-mail. Es un número único, que tiene solamente el móvil, que sostienes con la mano. Después de esto, lo que hacemos es ingresar a www.email.info Y buscamos mediante ese número la información. ¿Qué te aparece? Número de modelo, nombre del dispositivo, empresa que lo fabricó, etc. En pocas palabras, aparecen todos los datos del móvil. Y si es chino o es un clon, no aparece Samsung. Quédate tranquilo. Por lo que de esta forma, la más efectiva sin dudas, puede saber si es o no original mediante el e-mail. Si el video te sirvió de ayuda, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También recuerda visitar nuestra página web, donde encontrarás muchos tutoriales sobre el mundo de la tecnología. El enlace lo encontrarás abajo en la descripción. Adiós y hasta el próximo video tutorial.